¡Suscríbete al canal! Y esto para que no sea tan tedioso el que estemos jugando y que tengan que hacerlo al mero momento, ¿vale? Como pueden ver el minimapa también ha sido cambiado, bueno yo lo cambié, pero ahora que lo he cambiado... Espérame, espérame, no me la vayan a aplicar estos güeyes, ok. Este, cambié el minimapa de esa forma porque... Porque, 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 porque se ve hacia... ¿Cómo se llama? Se ve a lo que serían las minas, pues. Una forma sencilla y rápida de decirlo, ¿verdad? Se ve lo que son las minas. Más sencillo que nada. Típico, ¿no hay nada? Pues ni modo. Aquí estoy grabando a 90 FPS, pero así es un re que te madran, ¿verdad? Estos güeyes están arriba, ¿o qué pedo? No, pinche super pico. Miren, voy a ir por eso. Es que todo esto da, de alguna forma, ¿o no? Pues lo que sería experiencia. Ok. Vamos a tirar algunas cosillas que serían estas madres. Rápido, 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 rápido. No, es que no sé si viene o no el pinche calaco y me va a tirar. Todo esto va a valer. Entonces eso no va a estar muy chido que digamos, ¿no? Ah, por cierto, otra cosa. ¿Les gustaría que pusiese... Este... Un texture pack. Para que no sea siempre lo mismo. No sé cómo ven ustedes. Este... Yo creo que sí, ¿no? Vamos a poner un texture pack. Aguántenme nomás que ha puesto. Y vamos a poner un texture pack. Pues tengo estos. No sé cuál les guste. Miren, este es el Gravity. A ver si les gusta. No, y es que con computadora nueva como si nada. No, pinche pico. Está bien, cabrón. No sé cómo lo ven este texture pack. Muy común, muy normal. O... O qué pedo, ¿no? Digo, también tengo este, el Dragon Dance. Que está muy, muy bonito, la verdad. ¿Venlo? No, yo creo que este está mejor, ¿no? El pico, vean. Qué raro está el pinche pico, ¿eh? No, 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 no. Y qué bien. Hubiera traído una espada. ¿Saben qué? Maldita sea. Y ahí viene otro. Oh, shit. What the fuck, you? Hay un... Ok, espérame, espérame, espérame tantito. Hay un, este... Putón Dungeon por aquí, ¿o qué pedo? Hay muchísimos zombies. Oh, que la Burger Boy. ¿Qué rayos con esto, eh? Dios santo. Ya está un narco, traigo. Ay, Dios. Es que no sé si aventarme o no, miren. Es que ahí vienen más. Chango, leones. Ok, permítanme tantito. Vamos a hacer esto porque si no, nunca voy a pasar de aquí. Ah, rayos. Sí, porque si no, la neta, me cae que nunca paso. Vamos hasta allá a ver qué pedo. What the fuck. Ah, eso supongo que es oro. Ja, ja. Supongo, porque no tengo ni idea, eh. Eso está muy raro para mí. Ok, ya no tengo espacio. Lo que voy a tener que hacer es poner pinche horno y... Esto... Esto, ¿no? Espérame tantito. Oh, es redstone eso. Pensé que era oro. Pensé que era oreganín. Tierra. La chinga no la puedo tirar. Estamos chingados, ¿no? Este pinche arco. Esto. Es que me lleno de pendejadas y no está chido eso. Vámonos, hay que se quede el ornitorringo. Si es que si no saben qué, no iba a pasar nunca de ahí. Eso como me choca. No, este pico es una bendición, señores. No, bendición. Oh, no, ma. ¡Me, me! ¿Ven qué bonita la antorcha? No, no, manches. Bien, Dungeons and Dragons. ¿Se dan cuenta lo que... Todo lo que he picado... Y fíjense cuánto se le ha bajado a esta madre. O sea, es una exageración. No, no, es redstone. Ok, iron. Hasta allá veo redstone. Mucho carbón. Ok. Pronto me voy a llenar de tontería y media, pero bueno. A ver, aguanten. A ver aquí qué hay. Carboncito. No, pues no. No hay mucho que digamos, ¿no? Ahorita hago los bloques. Aguantenme, aguantenme. Faltan cosillas. Quiero saber por qué tanto pinche zombie aquí, güey. Es que aparecen y aparecen y siguen apareciendo. Y ya me hartaron. Oh, el agua qué bonita se ve, güey. No sé si sea de aquí o no. Hay otra cueva. A ver, aguantenme. Vamos a ver aquí qué pedo. ¡Súbele! ¡Súbele! No, sube este güey. Dios. Ya. Ok, no voy a ir a ver qué hay allá. Entonces ya aquí le voy a sellar. Mocos. Oh, miren qué bonita se ve el obsidium aquí, eh. Puta, ese es iron. Es que aquí no sé, o sea. Puta. No, no, no sé por qué había tantos pinches. Putos de esos. Se me hace raro, la neta. Puta. Puta, puta, puta. Ahí está, ¿no? Esa hay que se quede. Estoy pensando en hacerme una espada, pero la cuestión está en que... Ok, sí me la hago y eso, ¿no? Pero no viene encantada y creo que tenemos encantadas espadas encantadas en la casa. Entonces, ¿qué chiste tendría eso? Oh, my God. ¿Qué pedo con esto, eh? ¿Está bien acá? No, no sé qué pedo con esto. ¿Qué es eso? ¿Es agua? Supongo que eso es agua. Hay muchísimo carbón y iron por todos lados. Sí, hay muchísimo de todo por aquí. Oh, está inundado esto. Chetos. Es que sí necesito quitar esta agua porque si no luego me va a costar más trabajo. Esto también sigue siendo de la mina. Oh, es un pedo esto. Vamos, sube, 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 sube y avanza. Sí, ¿no? Es que está bien cañón. Está bien revuelto este pedo. Puta, le hubieran... Otra vez, repito. Me hubiera puesto el pinche mod de... ¿Qué pedo? Una cueva atrás, eh. Escondida. Le hubiera puesto el mod de las mochilas. Híjole, eso me hubiera ayudado un montón. Ok. No, pues aquí ya voy a nivel 31. Nivel de... Bueno, en capa 31, perdón. Ahí vamos esto. Todo eso nos va a ayudar a... ¿Para qué? Quién sabe, pero nos va a ayudar. Tan, tan. ¿No? Mocos. Qué buen putazo. Déjame checar aquí qué pedo. No se ve qué pedo. Ok. Supongo que ya. Sería todo... Voy a sacar todo el carbón que se pueda. Voy en nivel 24 y siento que no llevo nada. Oh, es ahí por donde subí. No, es por ahí por donde subí. ¿Ya vieron? Qué tontería. Pinche vueltesota a lo loco. Y de aquí vengo de este lado. Es donde vienen los pinches zombies. Les digo que aquí uno se pierde, pero a huevo se pierde. No, no es... No es acá ni nada. Ok. Me entendí. Me entender. Me entender la situación de las cosas de acá. Ya había ido, pero no me acuerdo. Ok, no hay nada. Vámonos. Aquí no hay nada de nada. Esas madres también me dan un chingo de iron. Puta, y de aquí no recuerdo. Ok, aquí está oscuro. Vale. ¿Qué pedo con esto, eh? No, y aquí qué onda. ¿Qué onda? Ok. Entrale. Ahí está. No, pues vino a entender aquí qué pedo. ¿Por qué hay agua? ¡Mino a entender! No, vino allá abajo. Puta, este está. Este es el pinche... ¿Cómo se llama? Es lo más... Es decir, es oro. Este... La mina más revuelta que me ha tocado. Pero la más cabrona de todas, eh. La neta, la... La más, más, más revuelta... Que me ha tocado. Ya no me cabe nada. Ya no me cabe nada. Chetos. Este está bien cabrón, eh. Ahí hay lápiz lazuli. A ver, déjame checar. Miren, ahí hay lápiz lazuli. No me digan eso. Y llegar a la cueva es otra vez. No, sí está bien súper revuelto este pedo, anda. Pero súper... Hasta allá abajo... Si se dan cuenta... Oh, espérame, espérame. Hasta allá abajo lo morado... Obviamente es obsidiana. Pero está hasta allá, hasta allá abajo. ¡Qué pedo! Ok. Pues vamos a hacer este... Los bloques. Espérame. Ah, que la chingada con este pedo. Bloques de esta madre. Oh, yeah. All right. No, sí son un... Y la en sí llamamos un chingo de todo, eh. Un chingo, un chingo de todo. Lápiz lazuli también. Que lápiz lazuli casi nunca lo utilizo. Pero bueno, ahí está igual, ¿no? Cuatro de oro. Piedra labrada. Ok, esto aquí. Llevamos una zanahoria. Aparte. Esta me la podría comer sin pedos. Puta, tengo... Estupidez y media, pero bueno. Se supone que se ven las minas. Esa es la forma en la que se ven las minas en el minimapa. Este. Pero. Se ve muy culero. O sea, no le entiendo mucho que digamos. No sé qué pedo para allá. Oh, qué chingadas es eso, eh. Ah, no se la mamen. Eso es caña, eh. Eso es caña. ¿Qué pedo? ¿Qué hace la caña a este nivel? Este nivel 12, creo. Por allá no sé qué pedo. Me saca de onda sus tonterías. Muchas tonterías minecraftianas, la neta. Es que dije, ¿qué chingados es eso? Parece ser una... Pues caña, un laguito. Uy, güey, cuidado, cuidado. Soy 25 apenas. No, 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 no. Pero hay un pinche loco gritando allá afuera. No sé, creo que gritó. ¡Ceci! Media calle. Ceci, te amo, Ceci. Nada más para que no se vea culero, ¿no? Ahí está ya. Acuérdenme que eso se me hace bien raro. Uy, güey. Cuidado, cuidado. ¡Oh, esto! Ay, no me digan. ¿Ya vieron allá la piedra labrada? Es este donde estaba hace rato. Por Dios. Ok. Se me ha acabado. Se me ha acabado. Ahí está, ¿no? Ya tengo esta madre. Vamos a estar cabrón, ¿eh? Ven que les dije. Si es caña o no es caña. ¿Qué pedo con esto? Pero ¿por qué hay caña aquí abajo? A nivel 15. ¡Oh, shit! Caña de nivel a nivel 15. ¡Qué pedo, eh! ¿Cómo llegó la caña hasta ahí? ¿Quién sabe? Digo, si fuera la lógica realista. ¿Cómo chingados llega caña hasta allá abajo? Digo, sobrevive por el calor de la lava. Y que tiene agua al lado. Pero no mames. ¿Cómo mierda llegó hasta ahí la caña? ¿Ven? Pero sé que pitos es eso. ¿Qué pedo? Uy, güey, aguas. Aguas, aguas, aguas. No, 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 no. No, no, no. Soy 26 apenas. Ok. Pinche estúpido. Estúpides. Oh, miren. Aquí hay de esta madre. Espérenme. Híjole, yo no sé ni a dónde vengo ni nada. Oh. Cierto, el oro. El oro del pirata. O sea, típico. Lo tenía al lado y me fui a dar una vueltasota para poderla agarrar. ¿Vieron? Típico, típico. Ingue, su madre ya no tengo espacio para tu amor. Viste que este pico me da un chingo de carbón. A la madre. Qué rápido. Ok. Bien, o sea, está esta madre mineral de oro. Quiero tirar esto. Ay, es que esa pinche comida de qué chingados me sirve. Traigo un montón de papas. Papas, lapas. Oh, vi algo ahí. Espérenme, espérenme. Ahorita vemos. Bueno, o sea, por ejemplo, aquí. ¿Qué pedo? Oye, ¿aquí no he pasado? Creo que aquí no he pasado. Se me hace que aquí... No, sí he pasado. ¿Pero por qué no me llevé esto? Vengan para acá, cabrones. Oh, shit. No va. Esa madre está bien cabrona. Es que digo, quita esas chingaderas, pero no quita la madera. Así igual de rápido, ¿no? ¿Qué pedo aquí? Ok. Ya sé dónde estoy. Qué fresa. Qué pinche fresa. Vamos a poner esa madre ahí. Ahí está tapado. No, pues no. Ya he pasado por ahí. Aquí es donde estaba. Espérenme. Déjenme quitar este. Voy a ver aquí qué pedo. Qué pedo que saco con el dedo porque con el codo saco todo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Hola! Qué pedo con este... Qué pedo con este pedo. Así fácil. Está bien, bien revuelto este desmadre. Pero revuelto. No chingaderas, ¿no? Va a falta ir para allá. Bueno, eso no lo quito. Hay que se quede. Yo sé... Oh, miren aquí. Ah, huevo. Acá hay algo. Oh, my God. Es para que te vayas a la burger aquí, ¿no? Eso no es normal. La neta, eso no es nada, nada normal. A ver. No. Es ahí. A ver, aguanten. Quiero saber qué pedo aquí. ¿Por qué está así lleno de lava? No, no hay nada. O sea... X, esta madre. X. X, X. Qué chido es volver a estar jugando aquí con ustedes, Minecraft. La neta, es bien divertido este pedo. Ay, pena. X, aquí creo que no había pasado. Sí, aquí es redstone. Qué loco, cabrón. Está bien loco este pedo, eh. Apenas si se le nota el pinche pico lo que se le ha bajado. Pero, pues, ya he picado un montón, eh. Estaba picando un montón. Y este pico está como si nada. Para que se quite. ¿Se acuerdan que eso se me lagueaba cuando se quitaba? La pinche agua. Bien loco. Miren hasta allá. Bien locochón. Bien locochón. Yo creo que de una vez, ¿no? Ah, pero no tengo espacio. Aguanten. Ay, es que tengo... Sontería y media aquí. Ok, entró esa madre. Ok, esa madre. Pinches panes. También a la burger. Ah, qué chingados quiero los panes, güey. ¿Qué rápido? Oh, qué pendejo. De mi modo, así pasa. Pero no me acuerdo... No, qué pendejo. Estamos en arcomod. Ya tengo portal, güey. Bien güey que estoy, cariño. Listo, como si nada. Como si nada. Órale, es que aquí se hundió, güey. Oh, qué da madre. Listo, ¿no? ¿Saben qué no hice? Hijo, eso se me olvidó. Pérenme. Chinga, ¿ya se nos acabó el gameplay? No creo, ¿ah? No creo, en la neta. Ok. Vamos a quitar esto. Tenía que ser. Chetos. Ya. Quítate. Es que aquí abajo. Y no me digan eso. Sí, ya valió madre. Bueno, ni pedo. ¿Cómo, cómo chingadas es que llegó hasta acá eso, eh? Qué pedo. Ok. Oh, mierda. Oigan, qué pedo aquí. Esto no estaba así. Eso no estaba así o no había pasado por aquí. Vean cómo está este desmadre. Sí, ok. No había pasado por aquí. ¡Ah! ¡Pero, pero, pero! No mames. Sube, 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 pelayo. Sube, 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 pelayo. Sube. Shikis, trikis. Vamos a hacer algo antes de continuar. ¿Y es en serio? ¡Mierda! No sé dónde dejé la pinche mesa de crafteo. Puta, se me olvidó la mesa de crafteo. ¿Quién sabe dónde chingados? Es mi pedo. Ven para acá. Joder, puta. Joder, puta. Esta madre, ¿qué pedo? Quédate, la agarré. ¿Quién sabe? Quince bloques de lápiz la azul. ¿Y qué hubo, papá, eh? Eso es un chingo. Antes de que se me olvide. Aguántenme, aguántenme. Nos falta ir a revisar allá. ¿Qué pedo aquí, eh? Es que aquí es poco seguro que encontremos algo. Miren, hasta ahí hay una cascada de lava. ¿Quién sabe qué verdad? No, quién sabe qué pedo, eh. A la madre con esto. Está bien hardcore el pedo. A ver, vamos a ver qué pedo, ¿no? Hasta allá, hasta allá, hasta allá, chico. Hasta allá. Ok. No, pues no hay nada. Ya me lo imaginaba, hijos. No hay ni madres aquí. Oh, pásale, güey. Ok. ¿Vieron cuánto salió de eso? Chale, güey. Bueno, yo no. Es redstone. Está profundo, eh. Ahí está. Vámonos. Casi no hay nada, güey. Ese es el pedo. Y la redstone a mí me da... Bueno, por mi parte a mí me da huevo utilizarlo. La neta, no le veo mucho chiste, que digamos. Es que ya es como para algo más avanzado la redstone y ese pedo, güey. Es como que, ¿para qué verga la utilizamos? Uy, aquí está todo oscuro, güey. Nos falta un chingo. No sé cuándo llevamos de gameplay la nueva. A ver, a ver, vuelta, vuelta, vuelta. Ok, ok. Vengo de acá, es que dije... Eso hoy no lo había pasado, ya. ¿Qué pedo? Lápiz lazuli. Ok, aquí varias cosas. Uh, aquí ya valió madre. Buu. Tómala, puto. Tómala. Tómala usted también. No, pues está bien raro este pedo, la neta. Vean cuánto sale del lápiz lazuli. A la madre. Vean que por ahí arriba no he pasado. Un Batman. Batman. Lara, 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 mara, lara, 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 guau, guau, guau. Ña, ña. Oh. Es que este texture pack no se nota, por ejemplo, lo que es el oro y eso no se nota. Ni la redstone. No se, me un chingo de lápiz lazuli, güey. Déjenme ver qué más aire es. Bueno, mientras vamos a sacar este pedo. ¡A la goma! Un chingo de todo. Ya se me va a llenar el inventario y nos vamos a tener que ir. Y sé que todavía falta un chingo de cosas. No, pues no veo nada interesante. A eso sí hay un chingo de iron, ¿eh? Por todos lados. Pero no veo nada. Otra cosa interesante, pues no. Es lo que les digo. Allá había más, ¿eh? Puta madre, güey. Güey, vean. O sea. Putos diamantes, ¿dónde están? ¿Quién sabe, güey? Putos diamantes, ¿dónde están? ¿Quién sabe? No, 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 no. Aquí ya me desvíe mucho del objetivo. Digo, de donde debería de estar ya me desvíe un chingo. A ver cómo vamos. 53 de carbón. Ah, la madre, no sé, güey. A ver. Oh, que prestes, cabrón. ¿Quién sabe por qué se traba ahí así? No sé por qué. Ok. Ahí está este pedo. Bueno, el carbón no es tanto onda. Pero está para acá. Carnal diáveres. Ya es todo. Ok. Ok, ahí es donde no he pasado. Fuck. Oh, no manches, ven. Che, cantidad enorme de pendejas. Um, ya me caí aquí. ¡Qué pedo, eh! ¡Qué! ¿Qué onda con eso? Uy, casi, casi. ¿Y aquí? Pinche. No, mames. ¿Qué pedo con esto? Oh, ya es por donde pasé. No manches. ¡Qué pedo, eh! No, qué onda con esto. No, qué onda con esto. Está más revuelto que nada. ¿Qué pedo con esto? ¿Qué pedo, eh? ¿Qué pedo, eh? ¿Qué hubo? Está bien raro. A ver, aguanten. Oh, la madre. ¿Qué pedo con esto? Ok. Oh, chet. Oh, chet. Pues bueno, banda. Hasta aquí dejamos este episodio. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en la próxima aquí en Narcomods. Bye, bye, señores.